si y si es que hago eso para hacer eso si, si molesta la voy a hacer que la vea en la si no la garire y la vea se me dolen mucho lento, lento bien, esta mejor lento mas, voy un poco en la cabeza que este eso eso ah pero hace bien no te atras eso no te atras no hace lo rapido esta esta, no hacer lo rapido si el tiro se abre como este asi esta vez No voy a dejar el brazo estirado, siempre dóblalos, siempre protégete. No regalinas por la... ¿Ven que yo me toco acá para mantener la postura? No, no. No. Vamos a sacar. Vamos a dejar un poquito de rodilla, como es importante. Eso. 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 Chua. 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 De aquí va a sacar la rodilla o no? Mira, la otra tiene. Sí. ¿Ves? Sí. Aparte, si te duele al tiro, ¿tú vas a estar con la otra mano? Sí, sí. Los peres a que te... a que... a que te haga una rodilla. Aquí. Ya. Fíjate, con un punto de la rodilla siempre. ¿Ya te ves? Sí. Aquí. Y tapea. Ya está el brazo. Ya está el brazo estirado, no esperes a que haya palanca, suerte. Vale. Sí. Sí. Un hetero. Y... Es. Y es. Y es. Ya está el brazo. No hay otra otra. Sí. Es. Sí, fíjate, eso te dice ello, que esta, acá, si, fíjate ahí, tengo que moverla más, aquí, pero ahí también fíjate mi esternal, fíjate, vamos a la otra, eso, eso, ¿cómo estás haciendo la escoba? Encima mío, eso, no te preocupes de mi cara, eso puede ser que te saca el cojo, ¿cuánto te sacas del cojo? Aquí te decía, no te preocupes de la cara de la persona. Ya, y fíjate el brazo y ya está listo, ya está ahí, entonces yo tengo que pasar la pierna, pasó la pierna, un poquito apunto al cojo, ¿se fijás? Otra vez con ella, y ahí está listo. Vamos a ver más. Entonces te decía que cuesta, estoy soltado en una buena posición acá, fíjate el cuerpo para allá, te decía que cuesta, me acepté aquí, fíjate que mi cadera, tú ya está mi cadera en tu cuerpo, ¿se fijás? Aquí hago esto nomás, punto a mi rodilla. Está listo, y está bien un huevo abajo también puesto. Más puntitas también, mucho espacio, eso. Eso. Una más. Fíjate que me pide, ¿verdad? Uno. Una vez por la otra vez. Eso, ahí está. ¿Está bien? Entonces de aquí, era esta mano de acá, me voy a molestar, esto tomo acá, uno, uno, uno. Me siento aquí, ¿te fijás? Y aquí voy a buscar, fíjate, voy a buscar con esta parte. Venga. Aquí, voy a buscarte, ¿te fijás? ¿Y qué hago? ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo sin la cabeza? ¿Ah? ¿Puedo hacerlo sin la cabeza? Sí. ¿Qué? Me quedo como la duda, como lo que el tipo dijo, que sin la cabeza no se sentía. No se tapeaba. Ah, no, sí, pero que pudiese cal el brazo. Igual lo puedo hacer, pero que pudiese cal el brazo. No es fácil, ¿te fijás? Acá, mira, esto. Eso es. ¿No te ven? Ese es el truco. Ya tengo trabajo acá. Después ya está listo. Pero esto es, está cal el brazo. ¿No te ven? Ese es el detalle de la cabeza. ¿Verdad? 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 Ese es el arco. ¿Verdad? 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 Eso 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 Aquí se toma, se toma esta mal hecha ¿Esa? Si Ahí Eso 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 Yo No Yo Tiro mi brazo A ver si hay esa presión No puedo al lado de la espalda Y fíjate que no tengo moti No, no muero mi cota Aquí acá No, aquí Aquí estoy yo Pero ni siquiera me voy a hacer este otro brazo, mira Y la persona que hago, por lo menos yo, es hacer esto Se me va a montar, yo salgo acá Ok Y lo voy a hacer mi brazo, mira Lo voy a hacer con la presión de mi pecho Y lo voy a hacer con la presión de mi pecho Y lo voy a hacer con la presión de mi pecho Y lo voy a hacer con la presión de mi pecho ¿Qué tal? Ahí sí, pero no ve, mira. ¡Bum! Ahora sí, te controlo con esto. Hasta ahí. ¡Bum! 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 ¡Bum!